Saludos a todos y bienvenidos al canal del viejo BNFX, soy Arman. Hoy os quiero enseñar un par de cosillas, y la primera es cómo he soldado este clon del chipset, el Sitkick Pico. Este clon está basado en la plaquita Raspberry Pi Pico, y el sonido final es de muy buena calidad, pero lo especial lo vais a ver en un momento. Buscando por internet algún clon de Sit que pudiese hacer, encontré este modelo, y además podía pedir las placas a PCBWay, de manera que después de conseguir todos los componentes necesarios, me puse manos a la obra. Y aquí está la sorpresa, voy a intentar soldarlo todo mediante una placa de precalentamiento. Esta plaquita, en concreto, es el modelo G3061PD de 65W. Tiene un tamaño de 5,5 x 5,5 cm, lo cual no está nada mal por el precio que tiene. Eso sí, recomiendan una fuente de alimentación entre 12-20 voltios y 3 amperios. Pero esa no es la única novedad en mi equipo. Ahora tengo una estación de soldadura que incluye pistola de aire caliente, y nuevamente por el precio que tiene, la verdad es que está muy bien. La única pega que encuentro es que las puntas del soldador no tienen una medida estándar, así que si quiero algunas nuevas las tendré que comprar de este modelo exactamente. Y otro elemento que ahora tengo es un microscopio para poder hacer las soldaduras sin reventarme la vista, que últimamente ya parezco un topo y ni siquiera con las lentes de aumento tenía suficiente. Este modelo es genérico y tiene una pantalla de 7 pulgadas que resulta increíble. Tiene capacidad de grabar vídeos, hacer fotos y puedes conectarlo al PC, pero si le tengo que poner una pega es que el ángulo de visión de la pantalla no es muy alto, así que para tener la mejor imagen hay que estar lo más frontal a la pantalla que se pueda, pero yo os digo que es un mal menor comparado con lo increíble que se ven las imágenes. Cuando bajas el microscopio para ampliar los objetos, el resultado es espectacular y la visión de las pistas se ven realmente precisas y nítidas, lo que me va a facilitar no solo la soldadura, sino también la comprobación de pistas y componentes rotos o en mal estado. Pero vamos al lío. Para esta prueba voy a utilizar soldadura en pasta. La tengo hace un tiempo y aún no la había podido utilizar en condiciones. Por desgracia, la microSD que estaba utilizando para grabar en el microscopio se estropeó. No tenía que haber puesto una que reparé hace un tiempo. Cuando una microSD se corrompe es muy difícil que vuelva a funcionar bien. Lo que estoy haciendo aquí es aplicar la pasta de soldadura con un palillo y viendo todo a través del microscopio, lo que facilita la tarea de una manera brutal. Llega el momento de poner los componentes en su sitio y otra vez poder verlo a través de una pantalla lo facilita todo muchísimo. Aunque parece que la pasta de soldadura es excesiva en algunos sitios, después en el momento de fundirse no es así. Y aunque me creo varios puentes entre algunas patas, el problema fue muy fácil de solucionar. Pongo la placa lista encima de la estación de precalentamiento. Y aprieto los dos botones traseros para ponerla en marcha. A partir de ese momento la temperatura va a ir subiendo hasta los 200 grados. Y veréis que rápidamente los componentes quedan fijados en su sitio de una manera casi mágica. Cuando compruebo los resultados en el microscopio, veo los puentes que se han formado. Y también veo lo bien que se han soldado las resistencias y condensadores. Para solucionar los puentes, simplemente poniendo un poco de flux y pasando el soldador por encima de esas patas, hace que desaparezcan rápidamente y el resultado, aunque es mejorable, es mucho mejor que la anterior placa Seat Kick que soldé con el soldador hace ahora unas semanas. Aquí tenéis el resultado ya montada con su correspondiente Raspberry Pi Pico, Por una fracción del coste de comprar un clon de Seat, he podido montar 5 placas. Y si queréis escuchar el resultado en un Commodore 64, es este. Realmente me ha merecido la pena comprar todo a piezas y montarlo yo mismo. Y ahora os quiero enseñar parte del trabajo de soldadura que hice en este clon del chip PLA del Commodore 64. Estos son las imágenes grabadas a través del microscopio. Al principio se hace un poco extraño estar soldando sin mirar a tus manos directamente, y me cuesta un poco centrarme. Pero en cuanto le coges un poco el truquillo, realmente todo se vuelve más cómodo y seguro. Ves perfectamente dónde colocas el flux y si el estaño está en el lugar que toca. En cuanto haces una revisión, te puedes dar cuenta si te has dejado algún pin sin soldar de una manera correcta, como en este caso. Solucionado. Solucionado. Esta práctica me ha animado a intentar hacer lo mismo con esta placa Kung Fu Flash para Commodore 64. Tiene muuuuuchos componentes. Así que intentaré hacer casi todo de una sola atacada, pero eso será en otro vídeo. Si te ha gustado el vídeo de hoy, por favor, le das al like. Si te ha gustado mucho, suscríbete a mi canal. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias y adiós.